Un factor que armonice los esfuerzos del municipio de Guadalupe, del municipio de Zacatecas en la oportunidad que tuve de ser presidente municipal, sin duda que se requiere tener el respaldo de la legislatura del estado para temas tan importantes como es la certeza jurídica que tienen los límites entre Zacatecas y Guadalupe que es un esfuerzo que está pendiente desde la legislatura, el fortalecimiento de la ley orgánica del municipio la atención muy puntual a los temas de los contralores que nos ha tocado ver distintos municipios que hoy enfrentan una problemática con la determinación o con la denominación de quienes fungen como contralores es decir, la legislatura se vuelve vital y fundamental en sus decisiones para el funcionamiento de los municipios más allá de ser zona metropolitana